A ver, a prepararse, yo preparo la cámara, ustedes las caras, sonrían, sonrían, esa familia, oye, uno, dos y, tres, ahí está, ahí está, ahí está, otra, 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 una para mí, vamos, vamos, preparados, este beso me gustó, ahí está, ahí está, qué linda, a ver, pásame la mía, ahí está, no, no bajiste, no bajiste, Pobrecito, pero, tocaron, seguro, debe ser Rosy, mira, a ver, a ver, a ver, sobre mío, si le decimos a Rosy que te quedes hasta también aquí hoy, es que no, sale súper temprano ni muere mañana en Londres, sí, me encantaría, a ver, cómensela, cómensela, le voy a hablar, se va, uy, sí, jío, hola, pa, ¿habéis hecho una fiesta sin mí? Ah, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Quedaban bien, ¿no? Ah, muy bonita, mira qué chula. ¿Qué tal, Miki? Mira. Mira, muy bonita. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien. ¿Por qué no me acompañan en la cocina? Estoy segura que tienen hambre. Y yo tengo alfajores. ¿Qué haces aquí? ¿No ibas a Londres? ¿Y tú? Yo quería ver a mi hijo. ¿Tú lo que quieres es arruinarme la vida? ¿No te bastaba con dejarme ahí tirado? Sino que ahora quieres meter a toda la familia en mi contra. Por favor, Luis, tranquilo. ¿Tranquilo? Tranquilo, mis cojones. Baja la voz. ¿No me baja la voz? Ay, los niños, por favor, baja la voz. Ah, espérate, espérate. ¿Qué niños? Porque eso, los nuestros, son niños. Porque el otro día, uh, tenía que llamar al mayor como si fuera mi patrón. Que le debo todo en no sé qué historias. Por favor, basta ya. Basta ya, basta ya. Sí, se acabó. Se acabó. Sí. Muy bien. Niño, venid aquí. ¿Qué pasa? ¡Sácalo, hombre! ¿Qué haces? Bueno, vuestra madre ya ha elegido. Y vuestra madre se quiere separar y por lo tanto, tenéis que elegir vosotros con quién queréis ir a vivir. ¿Si con vuestra madre y el enano o con vuestro padre? No. Venga, Alex, empieza tú. ¿Con quién te quieres ir a vivir? ¿Que qué? ¿Que con quién te quieres ir a vivir? ¿Si con tu madre y el enano o con tu padre? Venga, coge. No lo puedo hacer. No, papá, por favor. Esto lo has hecho tú, ¿eh? Estamos en una reunión de él. Yo tengo que dejar la reunión para venir aquí y acabar el truta, maldita vez. ¡Está así! ¿Con tu madre y el niño o con tu padre? ¡Hala, con tu madre! Tampoco me extrañas, ¿eh? ¡Luz Miguel! ¡Vamos! ¡Luz Miguel! ¡Cállame al niño! ¡Venga! ¿Te quieres ir a vivir con tu madre o con tu padre? Que a la vez es tu manager, ¿eh? Piensa en tu carrera. ¿Con quién quieres irte a vivir? ¡Vamos, Vicky, por favor, que no te hemos to olvidado, ¿eh? No hagas esto más doloroso. ¡Tienes que coger! ¡Venga, vamos! ¡Bien! ¡Vala, pues ya he decidido! ¿Vale? Así quedan las cosas. Que quede bien claro. El niño y yo no vamos de gira, que tenemos que seguir trabajando. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Suéltalo! No hagas esto más complicado, coño, que son niños. ¡Venga! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.